El niño de 12 años que ha generado una guerra en la Liga Española, tienen problemas al Madrid. ¿Puedes creer que un niño de 12 años ha causado un tremendo lío en la Liga Española? Pues hay que creerlo porque es verdad. Y ese lío se llama Brian Bugarin. Un jugador de 12 años que la temporada pasada fue la estrella de la Liga Promes con el Celta de Vigo. Con esa edad ya se esperaban grandes cosas. Lo califican como un crack. Después de aquel torneo, varios de los equipos llamados Top se pusieron en contacto con la familia intentando llevarse a Brian. El que lo consiguió fue el Real Madrid. Así que esta temporada se incorporó a la fábrica del Club Merengue para seguir desarrollándose. Es poco habitual saber de niños que pasan de una cantera a otra porque son desconocidos. No tienen grandes reflectores y al final son niños. No son jugadores profesionales. Por ende, no llegan a ser una transferencia que llame la atención. Pero la de Brian Bugarin fue distinta. Llamó la atención desde el momento en el que se despidió del Celta a través de su Insta. ¡Como una estrella! Ha llegado el momento de despedirme del club de mi ciudad. Quería dar las gracias a cada uno del cuerpo técnico por ayudarme a trabajar y mejorar tras mi llegada. Han sido cuatro años increíbles rodeado de grandes jugadores y cuerpo técnico. Muchas experiencias vividas, pero sin duda me quedo con el gran papel que hizo el equipo en la Liga Promes. Hasta aquí nuestra estancia en Vigo. Ahora afrontaremos el reto que tenemos por delante con mucha ilusión y muchas ganas de seguir trabajando y mejorando día a día. Sin duda alguna, el Celta siempre estará en mi corazón y siempre estaré animando desde afuera. Muchas gracias por todo y a la Celta. En su momento, estas declaraciones generaron revuelo porque sorprendía la manera en la que se despedía. Como si fuera un profesional. Muchos otros simplemente lo felicitaron y le desearon lo mejor. Pero el fichaje de Brian Bugarin por el Madrid ha levantado ampollas en los directivos del Celta de Vigo. Resulta que esto se está volviendo una guerra en la Liga Española entre el Celta y el Real Madrid. La situación ya se ha salido de las manos. Lo primero que hizo el presidente del Celta, Carlos Mourinho, fue criticar fuertemente a las agencias que mueven a los canteranos. A mí como Celta, a mí como presidente, me parece una vergüenza que niños de 12 años, los agentes los anden subastando por todos los equipos de España. La dichosa agencia que maneja Bugarin se llama Intermediate Sport Player y es representada por Jonathan Aspas. ¿Le suena el apellido Gambeteros? Pues sí. Es hermano de Iago Aspas, histórico del Celta, al cual representa y también es el encargado de llevar la carrera de otro jugador del Celta, Denis Suárez. Ambos se metieron en un lío luego de apoyar a la agencia, pero el presidente del club ya ha pedido algo increíble. Y es que vetó a la agencia y advirtió que cualquier canterano que pertenezca a esta agencia deberá abandonar la cartera. Medidas sumamente drásticas, de las cuales la agencia se defendió y pidió al club más concurrencia a través de un comunicado. Tanto Iago como Denis apoyaron a su agencia, pero poco después borraron los tuits. Con Iago el malestar bajó, pero con Denis no. El jugador no apoya las palabras del Prezi porque recuerda que a los 17 lo vendieron al City por un millón de euros porque el Z necesitaba dinero para pagar el salario de la primer plantilla. Mourinho fue claro con Suárez. Es sorprendente todo lo que ocasionó y sigue ocasionando el fichaje de un niño de 12 años. Una locura gambeteros. La polémica no para aquí porque el Madrid se ha metido en tremendo problemón ya que el Celta ha roto total relación con ellos. Incluso en el partido que se disputó en la jornada 4 de la Liga donde el Celta se enfrentó al Madrid en el Santiago Bernabéu los directivos no aceptaron unirse al palco del presidente del conjunto merengue en modo de protesta debido a las formas en las que ficharon a su canterano. Un total revuelo y guerra ha causado el caso de Bugarín. Lo cierto es que el menos culpable es Brian Bugarín. Se dice que tiene mucho talento y ahora se le verá en el conjunto blanco con el infantil A. Veremos qué tal se desempeña y ojalá que todos estos problemas que de manera directa o indirectamente también lo involucran no terminen afectando su carrera futuro.